A ver, si cierran, volvemos a la clase. Y ahora sí, vamos a lo que nos ocupa en la materia. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando la economía en su conjunto, en sus grandes agregados, ¿sí? En micro, ustedes vieron qué decidía cada uno de los individuos, cómo elegía qué consumir, cuánto trabajar, cuánto producían las empresas y demás. Bueno, acá estamos viendo cómo es el empleo de toda la economía, cómo es la producción del conjunto de la economía. Vemos los agregados. ¿Y por qué nos resulta relevante ver el agregado? Bueno, pero no necesariamente se comporta exactamente igual que la suma de los individuos. De hecho, vamos a ver que un enfoque de la macroeconomía actual es tratar de agregar esas decisiones individuales. Pero en términos generales, queremos ver cuestiones más amplias, como qué hace que una economía crezca o que tenga un mayor nivel de producción. ¿Qué hace que el desempleo sea alto o bajo? ¿Qué reacciona? ¿Por qué existen? ¿Qué son? ¿Y por qué existen los ciclos económicos? ¿Por qué hay crisis? ¿Cómo se pueden salir de las crisis? ¿Qué puede hacer el gobierno para estimular el crecimiento, limitar la inflación, evitar alto desempleo? Claramente no está resuelto esto porque si no estaríamos en una mejor situación, pero la macro nos da herramientas para empezar a analizar cómo se mueven estas cosas. Y además tenemos una situación en la cual nosotros no vivimos aislados, entonces también nos importa la relación con el mundo y cómo cambios en el resto del mundo afectan las economías internas o cómo nosotros podemos afectar al resto del mundo y demás. Por ejemplo, lo que decían el otro día que la guerra en Ucrania está afectando los precios de alimentos acá. Bueno, porque hay todo ese tipo de elementos, lo podríamos ver a través de la materia. La materia en particular es como un marco teórico mínimo para generar un nivel de comunicación entre todos los especialistas y todas las personas que están interesadas en hacer estas discusiones. Sobre todo a este nivel, nosotros nos vamos a quedar y vamos a hacer, vamos a analizar los problemas, vamos a introducir algún tipo de metodología, de análisis, de modelos teóricos que aplican y demás. Pero, por supuesto, esto es básicamente una introducción al tema. Si ustedes están interesados en esto y siguen estudiando, van a tener al menos tres, cuatro materias más relacionadas con temas macroeconómicos durante la carrera y después van a tener seguramente en la maestría o en el doctorado que sigan, más materias que siguen avanzando sobre el conocimiento y sobre distintas particularidades de cómo presentar la información. Lo que vamos a ver acá es básicamente el mínimo común denominador de todos los que saben economía. Todos los que saben economía van a saber lo que veamos, van a poder hablar de todos los que saben economía profunda o que hayan tomado un par de cursos acá y algunas de las cosas que vemos también las ven en otras carreras como para tener una información. Van a los diarios, probablemente muchos se están basando en este tipo de cosas, sobre todo si no son especialistas. ¿Es suficiente? No. ¿Es necesario? Sí. Es como la base y ustedes van a estar avanzando. Ah, ya está y les pregunto. ¿Cuántos de ustedes me gustan las impuestistas estas? Porque es la única forma que tengo de cosas, porque además como tengo un par nomás con camarita o uno, al menos como para generar algo de comunicación. A veces me olvido, pero cuando estoy entusiasmada tiendo a tirar varias. ¿Quiénes siguen economía de ustedes? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántoszne cosas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto? No. ¿Cuántos? Bastante. que no le saque de cosas y que si alguno se entusiasma un poco más con estos temas no sé si es bueno aumentar la competencia en general pero nada, todavía me digas que se entusiasmen y que les guste y que alguno más sigue economía después cuando sea más grande me avisa y me pongo contenta este bien entonces tenemos esto de que estamos introduciendo el análisis de estas grandes preguntas, que son preguntas que afectan el bienestar y de todos los individuos además están las preguntas que le van a hacer sus abuelas, sus tías en los almuerzos de qué quiso decir el ministro con tal cosa o qué hago, si compro dólares o no compro dólares bueno, la mayor parte de esas cosas no las vamos a poder responder o van a tener que contestar depende o lo que sea pero lamento informarles que van a estar condenados a esa y que nunca digan en un taxi o en un remis que están estudiando economía porque no es la mejor experiencia yo generalmente digo que hago medio para la estadística entonces no están las conversaciones son menos hostiles bien la macro como como disciplina por separado es bastante nueva sin embargo existen elementos que o sea sin embargo estas preguntas son eternas y se estudiaron desde el siglo XVIII más o menos en términos de ver las tendencias agregadas de la economía entonces ustedes tenían los clásicos tenían la de Big Home un poquito antes y básicamente lo que veían era cómo se distribuían los factores de la producción lo mismo que ustedes vieron en micro pero la idea es que con el libre mercado las empresas iban a producir de la mejor manera posible iban a utilizar todos los recursos que estuvieran a su disposición y demás claramente esto en tiempos de crecimiento económico y demás es más fácil de creer que en tiempos de crisis ¿por qué en tiempos de crisis? decís bueno me estás diciendo que todo el mundo está empleado y está pasando y es distinto también en términos históricos cuando estamos hablando de una ciudad feudal que bueno todos los empleados toda la gente está trabajando en el campo que cuando existe algún tipo de grado de revolución industrial y existen desplazamientos de los distintos sectores y todo lo demás entonces es natural que el interés hacia la macroeconomía y hacia estos problemas agregados haya ido aumentando con el paso del tiempo en particular hubo algunas condiciones que fomentaron la popularidad de la macroeconomía por un lado que fue más fácil obtener los datos agregados hubo un proceso de recolección y sistematización de los datos agregados para ver cuál era el producto en realidad de las economías cuáles eran las variables de interés es que cuando nos vamos a periodos previos no estaba sistematizado no era de interés por ahí cada señor feudal anotaba cuántos empleados tenía cuántos kilos de trigo o cualquier semilla cosechara pero no era algo que estuviera sistematizado a nivel de las economías agregadas porque también el proceso de construcción de las economías y demás tuvo un desarrollo histórico bastante largo ustedes van a ver bastante más de esto y de los fenómenos que llevaron a esto seguro bueno por ahí un poco en historia económica general si sigue en economía no sé cómo estará el programa ahora pero bueno solían dedicarle bastante tiempo a toda esta parte y el hecho de que existan datos sistematizados sí todos tienen historias pero los economistas tienen dos historias tienen la historia general y una historia económica específica no sé ahora igualmente con los cambios de plan qué pasó por ahí ahora no está más no sé no le he prestado atención al menos en mi época nosotros teníamos dos materias de historia y la segunda era como más dedicada a temas específicos de evolución bien es un bueno un par a vos hace muchos años así que no creo ni que estén los mismos profesores porque ya eran bastante grandes cuando yo cursaba esto de tener datos agregados lo primero que permite es que vos veas qué es lo que está pasando que puedes detectar patrones que ocurren con cierta frecuencia y eso es lo que permitió la identificación del ciclo económico de estos elementos en los cuales el producto de la economía en algunos periodos crece llega a su máximo y después se produce algún tipo de crisis que hace que caiga y bueno y vuelvo a empezar nuevamente toda la este todo el ciclo y además estuvo o sea yo acá lo estoy diciendo como recontra resumido y le pongo que lean la sección 1.3 pero que es la sección que habla de este tema en el capítulo pero bueno podrían leer muchísimo más otro gran desencadenante fue la gran depresión la gran depresión a partir de 1929 fue un momento en el cual todo lo que se creía cierto respecto a que el libre mercado llevaba al pleno empleo de los factores productivos y demás se se dio que no era verdadero y que existían fallas en el mercado que había momentos de gran desempleo de gran falla de grandes quiebras de las empresas este que tuvo un montón de consecuencias económicas y políticas en la economía y en la vida de los individuos y esto básicamente lo que al poner en evidencia que no funcionaba todo si lo dejábamos libre al azar bueno entonces hay que ver qué es lo que está pasando encontrar algún tipo de explicación de esto y ver qué se puede hacer para resolverlo obviamente uno no quiere pasar por esas situaciones entonces se pueden evitar mejor y si pasan cómo hacer que sean lo menos costosas en términos generales y bueno y acá el padre de la macroeconomía moderna Keynes escribió un libro que es un clásico que sigue leyendo y que por ahí le discutís alguna cosita pero bueno lo escribió en 1936 con muchísimos menos conocimientos así que es obvio que básicamente lo que le dice es existen fallas del mercado las economías no se van a autorregular hay precios que son inflexibles los precios no tienden a bajar lo suficiente como para que se ajuste el mercado cuando hay una crisis y básicamente discute y analiza cuál es el rol de los gobiernos ante estas situaciones esto básicamente generó un cambio de paradigma en la profesión y le dio relevancia a la macro como un tema en el cual se podían hacer contribuciones específicas sobre la vida de los individuos obviamente esto trajo un montón de reacciones y contrarreacciones de gente que volvió bueno pasó la gran crisis estamos en una etapa de crecimiento en realidad por ahí eso fue una cuestión excepcional o en algún momento hubo un periodo de esta inflación de no crecimiento del producto sumado a inflación es algo que nosotros estamos bastante acostumbrados y entonces se analizaron otras situaciones retomaron los principios monetaristas otros retomaron el pensamiento de Keynes y lo modificaron para actualizar están los neoclásicos los neorenesianos los institucionalistas los regulacionistas hay un montón de series de historias de pensamiento económico que le deben muchísimo que ella sea a favor o en contra de lo que estaba pensando y cuáles son los argumentos claramente no es un debate que esté resuelto no se ha encontrado que haya una fórmula que resuelva la situación sino todos la estarían aplicando y estaríamos en una mejor situación pero bueno estas técnicas estas herramientas estos marcos metodológicos permiten al menos considerar los distintos elementos que pueden enfocar ¿es la inflación un fenómeno solamente de emisión solamente monetarista o existen elementos relacionados con el rol de los sindicatos con el rol de este problemas en la demanda o en la oferta y cosas por el estilo y bueno si entran a twitter seguro van a encontrar un montón de gente discutiendo esas cosas nosotros en particular no nos vamos a quedar con ninguna teoría específica y es lo que les recomiendo en general nunca se prendan a un librito y digan esta es la verdad absoluta porque no analicen las distintas opciones vean qué es lo que le ofrece y contrastenla con la evidencia empírica y demás en términos generales ustedes bueno ahí van a leer un poquito más pero es un mínimo resumen hay muchísima más información si están interesados en profundizar en esto y a medida que vayan avanzando con el conocimiento macroeconómico van a ir viendo las distintas corrientes y cuáles son sus posiciones y posturas respecto a los distintos elementos nosotros lo que vamos a hacer o el libro en particular lo que hace es tomar una visión de la macroeconomía como microfundamentada lo que intenta hacer es agarra la economía la mira a partir de bueno qué decisiones tomaron los individuos cómo fue que decidieron producir y demás como vimos en micro o alguna versión alternativa cómo podemos agregar esas decisiones individuales cómo podemos sumar el consumo de cada uno de los individuos alcanza a consumar el consumo de cada uno de los individuos o no estamos en algún tipo de cuestión adicional si tomamos una familia y una empresa representativa y las multiplicamos por el número de empresas es eficiente o no esto siempre es una simplificación y es para que nos ayuden en el análisis porque si quisiéramos mover todas las variables en forma simultánea si no tenemos ningún tipo de forma de ver qué es lo que está pasando siempre resulta un poco más difícil analizar las cosas porque tenemos una cierta capacidad limitada y además con el aumento de la capacidad de procesamiento y demás se tienden a ser modelos más de equilibrio general donde más cosas se mueven y demás pero siempre basándose en algún modelo básico ¿por qué? porque sigue siendo difícil ya sea obtener todos los datos o interpretarlos y bueno entonces lo que se hace es partir de qué es lo que es una familia individual cómo lo vamos a agregar y después contrastarlo con la evidencia empírica ¿esto es válido o no? ¿sirve ver lo que estamos haciendo? y después también qué es lo que puede hacer el gobierno a partir de esta situación entonces nosotros vamos a estar básicamente enfocándonos en distintos elementos lo primero y lo que van a estar viendo más que nada con los profesores de práctica es todo lo relacionado con la medición macroeconómica básicamente la materia es teórico práctica pero la práctica lo que hace es captar una parte de la materia no es que vamos muchos de los temas van a estar correlacionados lo que veamos en teoría con lo que veamos en práctica y van a encontrar el uno a uno pero hay otros temas de teoría que los vamos a ver solamente en teoría y demás lo que se van a lo que hace la práctica en esta materia es concentrarse en una sección del programa y desarrollar con más profundidad todo lo relacionado con la medición macroeconómica las cuentas nacionales los balances de pagos el empleo y ese tipo de elementos entonces es como la parte más empírica de la materia además de ver esas cosas y ver las relaciones entre los sectores financieras y reales y demás y de ver cómo se comportan las cantidades y los precios macroeconómicos básicamente la parte en donde bienes y servicios del empleo del dinero ves los precios las tasas de interés el tipo de cambio los salarios el nivel de precios nos concentramos en distintos tipos de mercados bienes dinero y trabajo bienes y servicios en realidad cuando digo bienes voy a referir a estas cosas y vamos a verlo tanto para una economía cerrada en la cual no tenemos interacción con el resto del mundo que básicamente es una situación de autarquía en la cual no contactamos al resto del mundo no le pedimos plata ni le compramos ni vendemos cosas pero más que nada lo hacemos como una simplificación para que el análisis sea lo más lo más simple posible y después al abrirse la economía se incorporan nuevos problemas relacionados con esto y vamos a ver cuáles son las políticas que el gobierno puede hacer a la hora de intentar modificar los resultados económicos del país ya sea con una política unitaria la fiscal o la del tipo de cambio después existen políticas adicionales pero muchas veces si es una política de promoción a la industria o una política de de empleo todo tiene un costado fiscal y entonces lo podemos ver por ese lado y acá en general estamos viendo las políticas grandes ¿no? y vemos cuáles son nada mejorar algo siempre tiene un costo si mejoramos el desempleo por ahí empeoramos la inflación y viceversa si aumentamos el producto bueno ¿qué es lo que pasa con inflación? ¿qué es lo que pasa con todas las con el resto de las variables? y vemos un poco eso vemos un poco de equilibrio interno-inferno y algo de evidencia empírica este todos estos temas como les decía los vamos a ir viendo a medida que pasen las clases y los vamos a ver viendo en una primera versión como la mayor parte del conocimiento uno puede hacer un enfoque que sea como espiral uno empieza va adquiriendo conocimiento después cuando tome la siguiente materia van a retomar las cosas y como que van a volver y van subiendo pero en manera espiral nada a la hora de ir adquiriendo la información no es simplemente lineal que al final de la carrera van a saber este x más que ahora van a saber más pero van a ir pero muchas veces van a repetir lo que van viendo y eso permite por un lado profundizar y por el otro lado ir levantando los supuestos restrictivos que le vamos a poner en esta etapa a la materia algunas definiciones que vamos a estar tratando y las tengo esta pantalla pero voy a ir avanzando para que después les quede claro a qué me refiero cuando hablo estas cosas bueno la identidad es una ecuación contable que siempre se hace el déficit es el gasto menos el ingreso el superávit sería el ingreso menos el gasto que lo podría definir al revés ¿no? ahí tenemos un ejemplo básico y básicamente son si decimos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro básicamente estamos diciendo bueno o lo consumo o lo ahorro o todo el producto no es algo que estoy postulando como funciona es algo que estoy diciendo esto se cumple siempre el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo este creo y después además de las identidades existen ecuaciones también que van a van a aparecer como una ecuación pero que son teorías que nosotros tenemos que decimos bueno el consumo es igual a 0.75 del ingreso o a una o a la propensión marginal del consumo por el ingreso más una constante eso puede o no ser o puede serlo puede ser así o no es algo que hay que contrastar con los datos con qué es lo que pasa en la realidad y muchas veces son simplificaciones en realidad el consumo tiene eso pero además tiene un elemento que depende del ingreso futuro más un elemento que depende de qué es cuál es la tasa de interés más algún tipo de shock que puede existir porque fuera en el supermercado todo el mundo al mismo tiempo y había una oferta o lo que sea bueno entonces estas ecuaciones de comportamiento no son verdad son algo que nosotros postulamos y es lo que vamos a usar para crear nuestros modelos y demás pero no hay que comprarlos hay cosas que sí que la definición del déficit es gasto menos ingreso es una certeza esto otro es algo que postulamos y que ver si es cierto o no y que en términos general la mayor parte de las veces son simplificaciones estas simplificaciones son las que vamos a usar en los modelos económicos que son una versión simplificada de una realidad muy compleja vamos a estar dejando de lado un montón de cosas cuando veamos un modelo macro lo que sí estas simplificaciones si bien omitís un montón de información lo que te permiten es analizar la realidad ver cuáles son las relaciones entre las variables analizar el comportamiento de la economía ver analizar políticas obviamente los resultados de la política al final no van a ser exactamente los que vamos a predecir a través del modelo ¿por qué? porque existen un montón de elementos que no estuvimos considerando que probablemente sea necesario discutirlos y es necesario discutir y gran parte de los modelos más sofisticados macroeconómicos lo que hacen es ir levantando los supuestos simplificadores y ver qué es lo que pasa qué pasa cuando permitimos que la gente se comporte en forma más compleja o cuando incorporamos distintos elementos qué pasa cuando permitimos que haya toda la macro intertemporal cuando permitimos cuando hacemos una optimización para todos los periodos y cuando cambiamos cómo se crean las expectativas de la gente o bueno hay muchísimas complicaciones que cuanto más complicado sea tu modelo más se va a acercar a la realidad pero más difícil va a ser de interpretar y de comunicar la información entonces siempre hay un trade-off entre la parsimonia del modelo y su actividad nos sirve los modelos más simples obviamente van a estar alejados del resultado final pero muchas veces sirven como disparador de las discusiones para disparar cuáles son las variables que son relevantes ya sea porque las estoy incluyendo o porque las estoy emitiendo y creo que eso hace que mi modelo no sea válido o que tú o que el modelo del otro investigador no sea válido o sea estas son como nuestra nuestra cajita de herramientas y vamos haciendo modelos para intentar aplicarlo y vemos si es lo que nos dice y generalmente ante un problema serio un investigador aplica un modelo otro aplica otro y así se genera la discusión y se van viendo en distintas condiciones algunos usan bueno no importa no voy a hacer un blog con herramientas porque no tengo mucha idea pero bueno o un pintor alguno le saca una foto y ve los datos específicos y nada más otro hace un cuadro surrealista en el cual solamente algunas variables se ven y más o menos otro es este tiene una técnica más puntillista y entonces ves las cositas chiquititas pero te cuesta ver la visión completa bueno ahí dejo la metáfora estos modelos lo que van a hacer es considerar un conjunto de variables y es y relacionarlas a través de ecuaciones de comportamiento las variables van a haber variables que sean endógenas es decir que son las explicadas por el modelo económico y otras variables exógenas que las consideramos como dadas en el momento existen si una variable es endógena o exógena va a depender específicamente del modelo y de lo que quieras estar analizando algunos modelos tratan no sé el empleo como una variable endógena y tratan de explicar cómo es el nivel de empleo de la economía o la participación laboral femenina o lo que fuera y otros toman eso como dado para explicar el producto o alguna otra variable existe un montón de problemas a la hora de en los modelos sobre todo en las aplicaciones empíricas de construir este de construir una fórmula de construir una ecuación de comportamiento en la cual todo lo que sea exógeno esté del lado explicativo y que no haya variables que sea auto no sé el nivel de ingreso y el nivel de educación probablemente los dos estén relacionados con el nivel de inteligencia de una persona entonces sí no necesariamente pero bueno ese es el nivel de la variable que está afectando las dos cosas entonces y la educación está afectando el nivel de ingreso actual entonces por ahí necesitamos controlar por ese tipo de endogeneidades a la hora de hacer un modelo empírico y bueno empírico también son cosas que hay que tener en cuenta sobre todo cuando son difíciles de medir además de existir esa diferencia podemos diferenciar las variables entre aquellas que son exante y aquellas que son ex post exante básicamente es que ya conocemos que antes de conocer los datos el modelo dice qué es lo que va a pasar es el ingreso predicho nosotros tenemos un modelo que nos dice cuál va a ser el producto de esta economía y esa y esa es nuestra estimación de qué es lo que va a pasar es post una vez que conocemos los datos calculamos cuál fue el ingreso y puede que sea igual al exante o puede que no lo sea una vez que tenemos los datos y lo calculamos ya es un dato es una variable exposta lo otro es lo predicho por el modelo lo que pensamos que va a pasar lo que estimamos otra diferencia relevante entre las variables es que existen algunas que son variables de flujo y otras que son variables de stock básicamente eso está relacionado con la medición y lo van a ver bastante con los chicos en práctica una variable de stock básicamente es algo que está medido en un momento del tiempo cuántas personas viven en Argentina cuánto cuánto es la riqueza de los hogares cuánto es la deuda externa del país y es cuánto es al cuánto es en un momento del tiempo el primero de enero el 31 de diciembre X día se mide ahora viene el censo cuánto es la población una vez que termine el censo ahora tradicionalmente el censo era siempre presencial y se hacía durante un día entonces era la población el día X de tal año ahora que va a haber un periodo virtual no sé va a ser no sé exactamente cómo se va a hacer el cálculo si se va a hacer un promedio o si se va a hacer la suma de todos igual porque en el medio va a haber gente que completa el formulario online y que se muera pero creo que después tienes como el mismo o gente que nasta bueno pero los que nacen después los todos les preguntan no me parece que en el presencial cuando vengan a tomarte vos les vas a tener que dar el link o el código del digital y entonces te van a contar al día del censo presencial pero bueno no estoy del todo seguro porque no le presto atención después vamos a ir viendo lo que es lo que pasa y me cuentan si los datos como son después hay variables que son flujo es decir qué es lo que pasa durante un periodo de tiempo por ejemplo cuáles cuáles son los nacimientos durante el año desde el inicio del censo hasta el final del censo y cuántas son las muertes desde el principio del censo digital hasta el final del censo digital o cuándo se invirtió en Argentina durante cierto año o cuánto se emitió y acá hay ejemplos por ejemplo el stock es la riqueza de una persona cuánto tiene a cierto día del año y el flujo es cuánto agarró durante un periodo de tiempo fíjense que muchas variables flujo se convierten en stock por ejemplo el stock del 2022 va a ser el stock del 2021 más el flujo del 2022 durante este año que puede la gente puede haber ahorrado o puede haber desahorrado yo tenía 100 pesos al principio y después ahorro 10 durante el año al final mi stock de riqueza obviamente no 110 va a ser 110 pesos en este ejemplo lo mismo lo mismo para un montón de cosas el número de personas con diploma universitario bueno va a depender del número de graduados universitarios de este año menos el número de graduados universitarios que se murieron durante este año tengo los elementos positivos y los elementos negativos la deuda pública va a depender de bueno cuánto fue el déficit presupuestario de este periodo entonces muchas veces los flujos afectan alguna variable de stock cuando hablamos de pesos o de moneda bueno nosotros sabemos bien que el peso de hoy no vale lo mismo que el peso de hace un año o del 2001 cuando estábamos en convertibilidad ah no esperen quiero hacer una pregunta que me va a deprimir ¿quiénes nacieron después de la crisis del 2001? es el típico meme o el típico comentario de que para ciertas personas si le decís hace 30 años piensan que estás hablando de los 70 y no de los 90 porque los 90 eran su infancia este sí obviamente son jóvenes bueno son jóvenes o sea que cuando yo hablo de la crisis del 2001 voy a estar hablando de historias que ustedes no conocen no vivieron qué lindo yo me acuerdo era chica pero me acuerdo de la hiperinflación del 89 este bueno no importa es el avance natural de la vida ustedes quedan siempre igual y yo me gesto bueno las variables reales y nominales volviendo a la situación relevante nosotros como les decía es el valor de 100 pesos hoy es distinto que el de hace un año compramos una cantidad inferior de bienes hubo un proceso inflacionario en este periodo entonces lo que nosotros muchas veces queremos hacer es poder comparar 100 pesos de hoy con 100 pesos de hace un año y para esto básicamente lo que hacemos es considerar variables que están en términos nominales que están medidas en pesos y otras que están medidas en términos reales que están medidos en un en una forma constante a través del tiempo le estamos tratando de quitar el efecto de la inflación el efecto de los cambios de los precios y demás no todo no solo pasa simplemente cuando hay inflación sino también cuando hay modificaciones en los precios relativos de los bienes o cuando este o bueno por el proceso natural o sea es válido en cualquier lugar entonces nosotros vamos a hablar de un PBI nominal por ejemplo de una variable nominal cuando estamos hablando de los precios al valor corriente al valor del momento en el que está medido el PBI nominal del 2018 por el que fuera 100 y que el PBI nominal de ahora sea 400 ¿sí? pues nos está inventando no estoy usando datos reales ni nada obviamente no solo porque son 100 sino por el aumento que estoy diciendo esos 100 y esos 400 implican que hay precios distintos pero también puede haber cantidades distintas puede haber cambiado la producción en toneladas en soja autos producidos etcétera etcétera ahora les vamos a hablar un poquito más del PBI aunque ustedes ya lo vieron en la introducción pero bueno es una de esas cosas que es espiralado o al menos que se refresca porque es un concepto relevante y lo que nosotros querríamos es medir cuál es el valor real cuál es el volumen físico de la producción comparar toneladas de soja con toneladas de soja de más que en ciertas variables como el PBI que es la suma de todos los bienes y servicios no puede sumar las toneladas de peras con las toneladas de manzanas porque son distintas unidades entonces lo que importa es encontrar una unidad que sea común y este básicamente presentar la información de forma consistente ¿cómo se hace esto? a través de los números índices esto lo van a ver muchísimo en la práctica y van a ver qué tipos de números índices hay cómo se aplican cómo actualizar valores cómo crear series comparables y demás y le van a dedicar al menos dos clases seguro a esto este yo no no voy a entrar en detalles porque bueno los chicos van a presentarlo muchísimo mejor durante sus clases porque tienen el tiempo disponible para ello existen números índices para permitir comprar precios pero existen números índices también que permiten comprar cantidades también lo van a dar en la práctica y ustedes van a poder analizar esa situación y con todo esto lo que van a ver en la práctica también van a ser cómo se construyen y qué significan y las cuentas nacionales las estadísticas oficiales de un país que básicamente el objetivo de las cuentas nacionales es medir la actividad económica que se lleve a cabo en un periodo determinado en una región determinada estamos tratando de medir esto se hace a través de un sistema de un sistema contable de partida doble que básicamente analiza cómo se produce cómo se distribuye y cómo se usan los bienes y servicios entonces vamos a ver que se pueden medir de distintas formas las cosas y es un conjunto sistemático siempre se hace igual y está integrado porque se hace en una institución específica se encarga de estas cosas de obtener las cuentas macroeconómicas los balances definir las clasificaciones los conceptos y todos los elementos y todo sigue una reglamentación internacional que usan todos los países una vuelta tuve que hacer un trabajo sobre Mongolia y me pasaron toda la información en el idioma del país Google Translate funcionaba pero no funcionaba tan bien en esa época pero eran todos datos de cuentas nacionales entonces yo sabía que el primer elemento correspondía a tal cosa ¿por qué? porque es algo establecido internacionalmente y los números eran iguales entonces lo otro más o menos me aseguré para que no hubiese algún cambio o cosas por el estilo pero yo podía usar los números perfectamente sin entender las partes de arriba y de los costados de las tablas porque sabía que eran idénticos a los que se usaban en Argentina a los que se usaban en Nicaragua o los que se usan en Estados Unidos entonces ese tipo de sistematización permite la comparabilidad en el tiempo y en el espacio entonces tiene un montón de ventajas cada tantos tiempos se hacen revisiones se hacen ajustes y demás y ustedes van a ver que las cuentas van a decir bueno me acuerdo a la revisión tanto o un cambio de tal cosa hay un montón de elementos que son relevantes y que para poder compararlos hay que tenerlos en cuenta pero siempre está todo bien definido y está expresado bueno el año base o donde la información es tal o lo que bueno cada vez podemos ir viendo lo que significa cada cosa y en particular uno de los elementos más importantes que analiza esto es el PBI cuál es el producto interno de esta economía si quieren nos tomamos 10 minutos ahora y volvemos así si quieren prepararse mate o ir al baño lo que sea y retomamos y media ¿sí? Vale gracias 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 Gracias. 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 Bueno, volviendo a la clase, a ver, volvemos a definir una variable que ya conocen y que es claramente una variable muy importante porque resume un montón de información. No es la única variable de interés en la macroeconomía, ni mucho menos, pero tradicionalmente suele ser la variable que estamos determinando en la mayoría de los modelos macro. Y de esto se trata básicamente de cuál es la torta que hay para repartir entre las personas y después vamos a ver distribución del ingreso y cómo esto se reparte entre los distintos elementos o cómo se genera y demás. Pero bueno, es el PBI, el Producto Bruto Interno, que es el valor de mercado, el PBI a precios de mercado, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una región en un periodo determinado. Fíjense que hablamos de bienes y servicios finales, ¿por qué decimos bienes y servicios finales? Porque no queremos que haya doble contabilidad, no queremos contar el valor total del trigo más el valor total de los panificados. ¿Por qué? Porque estaremos contando el trigo dos veces. Nosotros queremos ver qué valor agrega cada una de las etapas. Entonces nos quedamos con el valor del trigo, después nos quedamos con el valor que agregan las panaderías y las empresas molineras y todo lo demás en cada uno de los elementos. Básicamente queremos contar el valor específico de lo que se produce sin contar varias cosas. Es el valor del mercado, porque usamos los precios de los productos. ¿Cómo sumar las peras, las manzanas, los autos y todo lo demás? Bueno, poniéndole un precio, el precio del mercado. En un determinado periodo es lo que se produce durante un trimestre o durante un año. Fíjense que el PBI es un variable de flujo, como lo definíamos antes, ¿sí? Si acumulamos el PBI y le restamos lo que se gastó durante el año, nos quedaría el ahorro de la economía y nos afectaría cuál es la riqueza del país y todo lo demás. Pero, por ahora, para concentrarnos en el PBI, estamos viendo una variable que se mide en un determinado periodo. Y cuando hablamos de bruto, bueno, esto es lo de periodo determinado ya lo dije, lo de bruto, es que estamos viendo de incluir las amortizaciones al capital. Básicamente estamos haciendo, es el PBI, es el producto total de forma tal que la capacidad productiva del país se mantenga constante. Que si produce autos y se desgastaron las máquinas que usé para producir autos, el valor de ese producto, el valor de este año no es el precio de los autos, solamente es el precio de los autos menos el costo de reemplazar las máquinas que se rompieron. O menos el costo del desgaste de esas máquinas. Por eso es que vamos a estar hablando del producto bruto. Y finalmente interno, y producidos en una región, es porque vamos a estar hablando de lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Ahora después vamos a ver que existen definiciones adicionales de distintas versiones de la medición del producto en la economía, en la cual vamos a ir modificando distintas cosas. En particular, bueno, acá tenemos hasta el 2019, porque no lo actualicé, en realidad debería actualizarlo, pero como los... Bueno, no pasa. Estuve aquí acá. Tenemos el PBI corriente y el PBI real. Esto que les hablaba antes, de en qué unidad de medida está. Si lo medimos en pesos corrientes, en los pesos del 2010 comparado con los pesos del 2019, vemos un incremento impresionante en el PBI, cómo creció la economía. En cambio, si lo vemos medido en una unidad de medida similar... Y esto acá, falta poner qué unidades de medida son. Bueno, no importa, tengo que cambiar este gráfico. Básicamente van a ver que en términos reales no cambió nada. No es que sea cero, sino que sean tantos miles de millones de dólares, ¿no? O de pesos del año tanto. Me falta poner la unidad de medida en que están medidas las cosas. Eso siempre es importante. Acá lo tengo. Acá está, mejor. De hecho, voy a sacar esta filmina, entonces. Bueno, o le agrego esto. Esto está medido en millones de millones de pesos. El PBI corriente. Y el PBI real lo tenemos medido en millones de millones de pesos del 2004. Es decir, que este valor naranjita, que acá lo tengo un poco más grande para que se note, con la escala, el PBI en miles de millones de pesos del 2004, en el 2019 estaba alrededor de 700 y en el 2004 estaba alrededor de 500. O sea, que acá hubo un crecimiento. Pero si comparamos del 2011 en adelante, se mantuvo muy estable. Lo cual realmente no es algo positivo. Nosotros creemos que siempre haya una tendencia de crecimiento elevada. Pero bueno, fueron periodos más complicados. Fíjense la diferencia en términos de estas dos series. ¿A qué se debe esta diferencia? Básicamente, la unidad de medida. Este valor está medido en pesos de 2019. Esto está medido en pesos de 2004. Básicamente, los precios durante este periodo se incrementaron en forma muy abrupta. Un proceso inflacionario que afectó en forma generalizada a todos los bienes y servicios del país. Para poder tener una noción de qué es lo que pasó en términos de toneladas y en términos de producción del país, lo que hacemos es ver el PBI real. Las dos variables son relevantes. Porque esto nos está diciendo bastante sobre qué es lo que pasó en la economía. Pero nos está diciendo algo distinto. ¿Cómo construir variables en precios corrientes, en precios reales y todo lo demás? Bueno, lo van a ver durante las clases de práctica. No sé si van a empezar con números índices o si van a empezar con cuentas nacionales. Pero las primeras cuatro clases van a estar dedicadas a estos dos temas, básicamente. Así que van a ver que les van a dedicar bastante en profundidad. Ahora solamente lo menciono porque tengo un montón de temas para dar. ¿Qué tipos de bienes y servicios se van a considerar al hacer estas cosas? Bueno, distintos elementos. Por un lado, existen los bienes y servicios de consumo final, que son los que vimos que incluíamos en el PBI. Y además están los bienes y servicios de consumo intermedio, o los insumos. Los que usamos para producir otros bienes. ¿Recuerdan eso que les dije de que no quería contar el trigo más el precio de los generados por las panaderías? ¿Por qué? Porque estaban usando como insumo el trigo. Bueno, acá tenemos los insumos intermedios y los bienes de consumo final. ¿El bienes de consumo final para qué se terminan usando? Fíjense que por la descripción vamos a estar viendo cuáles son los destinos de estos bienes. Bueno, se pueden consumir. Falta poner la negrita acá. Se pueden consumir en el periodo que se producen. O pueden no consumirse en ese periodo, sino en varios periodos de producción. Y eso es lo que genera es la inversión. Básicamente la inversión, ahora después vamos a ver con más detalles, pero la inversión es guardar de lo que se genera hoy para generar en el futuro. Puede ser simplemente un stock que produje 10 toneladas de soja y una la guardé para el futuro. Entonces esa tonelada es una inversión que yo estoy guardando para después. O sea, un desahorro con destino futuro. Puede ser que yo hubiese guardado el periodo anterior. Puede ser que yo el año pasado me hubiese sobrado una tonelada de soja y este año produjo 10 y venda 11. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es desinvirtiendo. Estoy sacando una tonelada de mi riqueza. También podría tener valor negativo. O puede ser que tuviera una tonelada y que ahora ahorre 2 y entonces tenga un nuevo stock acumulado de 3 toneladas de soja para usar el año que viene como quiera. Eso va a ir cambiando. Entonces puedo tener básicamente que los bienes de consumo finales pueden destinarse a ser consumidos en este periodo, a ser invertidos por el periodo futuro o pueden destinarse a venderse en el extranjero. Parte de las toneladas de soja se la puedo mandar a China o se la puedo mandar a Europa o puedo hacer lo que quiera. Entonces no se consume dentro de nuestro país, se consume afuera, pero es consumo, que en China pueden consumirlo o invertirlo como quieran. O puede ser que además, y acá entra con un signo distinto, después vamos a ver, que los bienes con sus servicios de consumo final no sean producidos en nuestro país, sino que los hayamos importado del resto del mundo, hayamos traído más bienes y servicios de afuera. En ese caso, tenemos importaciones que básicamente lo que nos va a hacer es aumentar el stock de bienes disponibles para consumir dentro de nuestro país. Aumentar el stock de mercadería y servicios disponibles. Después vamos a retomar todo esto y vamos a ver cómo se construyen algunas cosas. Otro elemento que es relevante, ahora les estoy presentando un montón de información que después vamos a ir usando, pero les voy presentando definiciones y distintos elementos. Otro elemento relevante son los factores productivos, es decir, todo lo que está disponible para generar producción. Todos los recursos de la economía que nos van a permitir generar esos bienes y servicios que vimos en la filmina previa. Y tenemos trabajo, capital, tierra, actividad empresarial. Depende del estudio, o sea, la versión clásica de David Ricardo tenía trabajo y capital. Después podés ir incorporando otros elementos, la tierra, la actividad empresarial, capital humano, que te modifica el trabajo, entonces podés estar a los trabajos de distintas categorías de acuerdo a su calificación. Existe un montón de cosas. Pero en términos generales, la clasificación tradicional es esta. Y el trabajo, como pago, recibe un salario, el capital, como pago, recibe intereses, la tierra, como pago, recibe rentas, la actividad empresarial, recibe beneficios. La suma de todos los elementos es el ingreso. Y el ingreso se puede dividir, además, en términos de lo que cobra el trabajo y lo que cobra el resto. Y esto es una clasificación muy clásica, muy tradicional, muy de David Ricardo, muy de Marx, muy de la época en la cual los trabajadores eran aquellos que no tenían poder de decisión, básicamente. Y entonces, ¿y qué era el ingreso que recibía la mayor parte de los individuos? Entonces, el trabajo se consideraba, bueno, como, o el ingreso laboral, como el ingreso que se repartía entre la población. Y el resto, el excedente bruto de explotación, lo que se quedarían los capitalistas, los terratenientes, la gente más privilegiada. Y, a partir de esta división del ingreso, hay una serie de análisis de distribución del ingreso funcional, a partir de cuál es la función, de dónde salen tus ingresos. Esta versión del trabajo, de la distribución funcional del ingreso, lo que querría para que una sociedad sea más igualitaria, sería aumentar la participación del trabajo en el ingreso total. ¿Por qué? Porque solo le reparte la bolsa a repartir entre los ciudadanos comunes. Y esto sigue siendo válido. En términos generales, la mayor parte de la gente vive de su trabajo. Pero, como les decía, ha habido modificaciones en términos de qué factores productivos y demás, y no es lo mismo el trabajo de un nombrario de planta o de una maestra de escuela que el del CEO, no sé, que el de Jeff Bezos o Elon Musk o cualquiera de esa gente, que también están trabajando y están recibiendo ingresos por su trabajo como CEOs de sus empresas, pero claramente hay un diferencial sumamente elevado. Hay un trabajo de un economista francés, Piketty, que es sumamente interesante, que básicamente es una reversión del libro del Capital, de Marx, que, bueno, no es una reversión porque no trata lo mismo, pero bueno, se llama el Capital también y toca estos temas de distribución del ingreso y demás, y de cuáles son los desafíos actuales a una sociedad más equitativa, y habla de todas estas visiones en términos de distintas fuentes de ingreso al trabajo como factores que generan desigualdad en el salarial. Y después tiene otra parte que es sumamente interesante, que es una perspectiva histórica del tema, en la cual usa datos, datos de libros, o no sé, ay, no, no estoy grabando, gracias. Se van a perder esta parte, los que no hayan venido. Gracias por avisar. Quise pararlo para que no se grabara todo el recreo, pero después me olvidé de reactivarlo. Bueno, acá lo que hice, para los que estén mirando la grabación nada más, hablé un poco del PBI y estuve presentando un montón de distintas variables, y ahora estoy hablando de la distribución del ingreso funcional y cómo la división trabajo capital o trabajo excedente bruto de la explotación, en la cual sumamos los ingresos de los que reciben intereses, rentas y beneficios por retribución a capital, tierra y actividad empresarial. Tradicionalmente se considera una medida de la distribución del ingreso, pero que actualmente hay que tener algunas consideraciones debido a las diferencias dentro del sector trabajo, dentro del factor trabajo, que no es lo mismo en términos de distribución del ingreso si la plata la están recibiendo los operarios de una empresa o el CEO de la vida como retribución a su empleo, no solamente como retribución a comercio. Bien. Estos factores productivos lo que se hace es combinarse a través de una función de producción para generar el producto de la economía, para generar el PBI de esta economía. Y básicamente se puede representar a la economía a través de estos flujos circulares de bienes y de ingresos en los cuales las empresas compran o compran, obtienen factores productivos, contratan factores productivos para producir bienes y servicios y esos bienes y servicios los venden en el mercado de bienes y los hogares reciben ingresos por sus factores productivos y gastan en el mercado de bienes y servicios. En este caso es una economía cerrada, entonces las familias gastan todo su ingreso y no hay gobierno y esa es la versión más simple. Con cero ahorro todo lo que se produce en esta economía se ahorra, se vende. Acá podríamos incorporar distintos elementos adicionales, podemos complicarlo más. Las empresas pueden comprarse a sí mismas los insumos intermedios. Puede ser que las empresas estén comprando estos bienes y insumos intermedios y pueden que parte la destinen a mejorar la producción del año que viene. Los hogares pueden, además de consumir, pueden decidir ahorrar una cierta cantidad. Podemos incorporar el gobierno, las economías cerradas y demás. Pero en esta versión sencilla, básicamente lo que pasa es que todo lo que se paga a los factores es el ingreso de las familias, todo lo que gastan los consumidores es el ingreso de las empresas. Y en una economía cerrada con dos sectores, el ingreso es igual al gasto o es igual al producto. Con dos sectores o más, no importa. En una economía cerrada, sin gobierno, el ingreso de las familias va a ser igual al gasto de los consumidores que va a ser igual a lo que producen las empresas. Y esto, esta identidad, es lo que nos va a permitir y lo que vamos a pasar a la hora de construir el producto interno, que vamos a ver que lo podemos construir por tres métodos, básicamente, que vean cada una de estas cosas. Vamos a ver qué existen. Esto se va a mantener, pero va a haber algunos detalles que compliquen un poquito las ecuaciones. Pero va a pasar esto. Después vamos a permitir el ahorro, inversión, y entonces dentro del gasto vamos a tener el gasto en consumo más el gasto en inversión. Acá este gasto es exactamente el consumo de las personas. En esta versión súper simple. Como les decía, lo podemos complejizar e incorporar un montón de elementos adicionales. Por un lado, podemos abrir la economía y hacer que además de los bienes nacionales que existan, se puedan comprar bienes y servicios recibidos desde el resto del mundo. Si compramos bienes y servicios de afuera, le tenemos que pagar. Entonces va a salir el dinero. Y por otro lado, el resto del mundo también los puede comprar a nosotros, nuestros bienes y servicios, y por lo tanto nos pagan a nosotros. Eso va a ser las exportaciones y las importaciones de bienes. Entonces vamos a tener que, no solo les vamos a poder vender estos bienes y servicios a los consumidores, sino también al resto del mundo. Y los consumidores van a poder comprar a los nacionales, a los productores nacionales, y a los productores extranjeros. Podemos incorporar un gobierno que cobra impuestos y que paga subsidios, además que gasta plata en bienes y servicios públicos, educación, salud, seguridad, todas esas organizaciones en términos generales del sistema de construcción de autopistas o mantenimiento de las calles, etcétera. Y entonces este gobierno, por un lado va a cobrar los impuestos y por el otro lado le va a pagar a las empresas por estos bienes y servicios que consume y va a pagarle, me va a pagar mi sueldo por estar dando esta clase, va a pagar los subsidios que realice, no sé si alguno ya tiene el progresar o si alguno, este, o si alguna familia, o las familias que reciban algún tipo de subsidio, o los subsidios al consumo de leche y a otros tipos de elementos que existen dentro de este sistema. Además, si incorporamos un mercado financiero, básicamente lo que estamos permitiendo es desasociar, desasociar, bueno, el consumo en el tiempo, no necesito consumir todo en el momento en que lo genero, ni que genero el ingreso, ni necesito vender todos los bienes exactamente. Básicamente va a poder haber ahorros y va a poder existir la inversión en esta economía. Esto que les comentaba antes que eran unos elementos que vamos a complicar. Y acá tenemos una foto de un flujo circular más complejo en el cual las familias van a estar ofreciendo factores y van a estar comprando bienes públicos, van a estar recibiendo bienes públicos, van a estar pagando impuestos, netos de los subsidios. Van a comprar bienes y servicios y todo lo que es un bien está acompañado por un precio. Tenemos que reciben bienes y servicios y les pagan un precio a las empresas que a su vez pueden contratar los factores, pueden ofrecer, pueden comprar factores del exterior también, no solamente bienes y servicios, puede ser que contraten trabajadores que no están dentro del país y distintos elementos. Bueno, así va complicándose todo lo que sea necesario. Y como ya les adelantaba cuando veíamos el caso de la economía cerrada, básicamente el PDI lo vamos a poder medir de tres formas de acuerdo a qué parte de esas ecuaciones estamos viendo. Lo vamos a poder medir por el lado de las ventas, del valor agregado que se genere en una economía, lo vamos a poder medir a través de las compras, de cuánto se gasta en la economía, de cuál es el uso final de esos bienes, de cuánto se consume, se invierta, se exporte, comporte, etcétera. Y por el método del ingreso, por el método del ingreso de los factores productivos. ¿Sí? Y los tres métodos van a llegar al mismo resultado. Vamos a poder construir al PDI por cualquiera de estas formas y vamos a obtener el mismo resultado con la diferencia que se pueden interpretar de distintas maneras los elementos internos. Por el método de las ventas, por el valor agregado, básicamente lo que queremos saber es para cada sector, que es lo que genera menos lo que usa. Entonces, ¿cuál es el valor del producto como diferencia entre la producción y los insumos? Con eso lo que estamos haciendo es tratar de eliminar eso de la duplicación que les había dicho originalmente, esto del ejemplo que les doy siempre del trigo y la panadería, que se lo usé como tres veces. Esto lo que hace es que nos quedemos con el valor agregado. ¿Cuánto le aporta a cada sector y cuánto le aporta a la economía? Y sumado es cuánto nuevo se genera en este año. Esto es el valor bruto de producción de la economía y estos son los insumos. La diferencia es lo que se genera específicamente en este periodo. Esto sería básicamente las toneladas de trigo, más las toneladas de peras, más los autos, más los panes y menos el trigo que se usó para el pan, menos las ruedas que se usaron para los autos, menos todos los insumos, ¿sí? El siguiente método lo que hace es ver cómo se distribuyen esos bienes que se generaron. Y fíjense que acá lo que hago es consumir el valor del producto de todos los posibles usos de los bienes y servicios finales. Acá ya no me voy a fijar cuánto es el trigo que se usa como insumo para las panaderías. No, voy a tener el trigo que quedó como trigo, como orina, en las panaderías, o en los panacados, más el trigo que se le vende al extranjero entero, más el pan. No voy a tener los insumos, ¿no? Entonces voy a tener el consumo de las familias la inversión que dentro de inversión vamos a tener una clase entera hablando del consumo y de la inversión y otra clase hablando del gasto y de las exportaciones netas. Así que no se preocupen que esto lo vamos a seguir desarrollando bastante. Y en la inversión tenemos todo lo que va a aumentar el nivel de producción en los periodos siguientes, más lo que, como estamos hablando de bruto, vamos a tener las amortizaciones para mantener el nivel del capital constante y no perder dinero. vamos a tener el gasto público, que la medición del gasto público tiene sus propias dificultades y vamos a analizar, pero acá vamos a ver básicamente todo lo que el gobierno destina a producción de bienes públicos, educación, salud, etcétera, más los gastos específicos del mismo y algunas cosas más. Vamos a ver las dificultades después de cómo se mide y también vamos a tener las exportaciones del resto del mundo, pero el resto del mundo no puede comprar recursos y fíjense que las importaciones aparecen restando. ¿Por qué? Porque es producto que vino del extranjero pero que no se generó en este país, que no lo tenemos que contar con nuestro producto. Pero el consumo, acá había consumo de bienes nacionales y bienes importados. Acá en inversión podríamos invertir en maquinarias nuestras o en maquinarias que vienen de afuera. Entonces, como yo me quiero quedar con lo que se produjo acá adentro específicamente, necesito restar esas cosas. Pero la información, yo voy, si voy a buscar la información, tengo el consumo total, no tengo consumo separado por el origen. Entonces, la forma de restarlo es sacar el valor de la importación, lo que importé durante ese periodo. Entonces, eso hace que me quede neto todo este elemento. Incluso puede ser que el consumo sea el consumo de un bien nacional, pero que tenga algún insumo importado adentro. Y nosotros, pero como es un bien de finales y qué sé yo cuánto, la parte importada la queremos acá, ¿no? Queremos que sea la parte de bienes finales generada dentro de nuestro país. Entonces, al restarlo eso, ya sea que compramos una mostaza importada o que compramos un auto que venía con partes de Brasil, bueno, esto lo restamos y le sacamos el efecto. Para ver en la práctica algunos ejemplos para que quede más claro y demás, así que esta es la primera aproximación al tema, nada más. Y el último método posible es verlo a través de, bueno, ¿quiénes son los dueños de nuestros bienes y servicios? Las empresas que básicamente ese producto generó un ingreso que se distribuyó a los trabajadores y a los capitalistas, a los terratenientes, el beneficio de la empresa y demás. Entonces, por el método del ingreso lo que hacemos es ver la suma de todos los factores productivos, salario, más intereses, más renta, más beneficio, que como les decía antes, podemos dividirlo en dos partes, lo que le corresponde al trabajo y lo que le corresponde al resto de los factores, el excedente bruto de explotación. ¿Sí? En términos empíricos, después a veces hay unas dificultades porque existe un elemento que se llama ingreso mismo, que es el ingreso de los cuentapropistas, que parte del ingreso de un plomero es salario y que parte pago a su capacidad de tener un negocio individual, ¿no? Entonces, eso para tener una decisión específica de trabajo y capital, bueno, hay que hacer algunas cosas. Pero, en términos generales, esta es la clasificación, trabajo y el resto. ¿El producto bruto interno incluye todos los bienes y servicios de la economía? No necesariamente. Si yo tengo una planta de albahaca y una planta de romero y demás, producción de loba, o alguien tiene gallinas, o alguien tiene una planta de cherries en el balcón, todo eso no aparece, aparece la compra de la planta original o de las semillas, pero los cherries o las hojitas de albahaca que yo saqué de mi balcón no es algo que esté contado en el PBI. ¿Por qué? Por dificultad de información, básicamente. Tampoco aparecen las operaciones con activos de segunda mano. Yo compré, no sé, la biblioteca que está en el fondo usada. Esa biblioteca fue parte del producto bruto de la año que se produjo por primera vez, no es que se produjo ahora nuevo, lo que sí se puede contar es, no sé, el flete que tuve que pagar, los costos, los beneficios de las, el beneficio de la empresa que se dedicó a hacer la publicidad de la empresa, de cosas, pero no que yo compré una biblioteca de segunda mano. ¿Por qué? Porque no se generó este año, no es algo que se haya generado en este periodo. Básicamente sería, la biblioteca sería como un sumo intermedio que no se generó. Todo lo que sea comisiones y demás sí pertenecería este año, pero no el valor específico del producto. Las operaciones con activos financieros, las acciones que este año compré, vendí, cambiaron de precio y demás, tampoco se incluye. Y otra cosa que no se incluye son las operaciones ilegales, drogas, armas, etcétera, que no está medido dentro del PBI. O incluso operaciones ilegales en el sentido del mercado negro. Si le, si contraté a alguien para que me pinte la casa y no lo capturó, o cosas por el estilo, o sea, trabajó, recibió un ingreso y demás, pero probablemente no haya sido, pero no fue medido dentro del PBI de la economía. Entonces, todo lo que sea mercado negro, o el tema de compra, no sé, si comprará en la calle, el más, probablemente tampoco esté medido exactamente, hay que ver cómo se compran los insumos, pero hay problemas que están relacionados con las mediciones. Y como les decía, otro tema es que hay problemas a la hora de medir la producción del Estado, de los bienes públicos. Por ejemplo, ¿cómo miden el valor de esta clase que les estoy dando? Muy bajo. Pero más allá de eso, la idea es cómo medir todo lo que provee el Estado. Y es muy difícil porque ustedes no pagan, no se paga un precio por eso, no se paga un precio por la seguridad o por el cuidado de las fronteras o por tener embajadas afuera y que eso nos asegure X. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlo? Bueno, a través de una aproximación de los sueldos pagados. Y entonces, lo que va a aparecer como gasto público básicamente van a ser sueldos sueldos y los insumos, los borradores, bueno, acá no, la cuenta de sumo que hayan pagado, para las clases de práctica todos los gastos en términos de insumos de las clases y demás. Pero, ¿cómo se llama? No es una versión específica. Si hay un país que tiene una mejor, hay dos países que son exactamente iguales, producen exactamente lo mismo, pero uno tiene mejor calidad de bienes públicos, pero gasta lo mismo en términos de sueldos y salarios, el PBI va a ser igual que el de otro país. Y hay una diferencia de calidad. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Y después, un montón de los bienes y servicios finales, los valores obtenidos se construyen a partir de estimaciones. Todo lo destinado al turismo se obtiene a través de una encuesta. que después se extrapola por el número de gente que entró al país y demás. De cuánto es el gasto promedio por turista o cuánto es. Bueno, y así con un montón de cosas. Hay algunas que tenés el valor exacto de los productores y otras que se aproximan. Las estadísticas lo que tratan de hacer es encontrar la mejor aproximación a los valores y que sea y no solo la mejor aproximación sino la mejor aproximación que sea estable en el tiempo de forma tal de poder comparar y que sea comparable con entre regiones y en el tiempo. Bien. ¿Esto qué es? Ah, el link de cosas. Bien. Está buenísimo que estén comunicados y como les decía al principio si pueden armar grupos pequeños de estudio para juntarse y demás siempre eso es productivo. Bien. ¿Cómo les decía? Cuando hablábamos de ven, voy a vaciar esto porque viendo a pintar todo cuando hablábamos de los destinos finales hablábamos del consumo de las familias de la inversión del gasto y las exportaciones y importaciones. La inversión en particular ahora vamos a hablar un poquito más y después vamos a hablar en la siguiente clase también. la inversión ahí es la inversión bruta interna la inversión que muestra el aumento en el stock físico de capital y también la varias el cambio en el stock de bienes y servicios que existe en algún momento. Entonces se puede definir como la suma de dos componentes la inversión bruta fija que está relacionado con el capital y la variación de existencias que está relacionado con el cambio en el stock. Esto que yo les decía del stock de soja si habían producido 10 toneladas de soja y les había sobrado uno que eso ha aumentado el stock o que podían tener en el año anterior y demás. Bueno, para todos los bienes eso va a estar medido dentro de la variación de existencias. Y dentro de la inversión bruta fija ¿qué es lo que vamos a estar considerando? Bueno, vamos a tener por un lado las construcciones de casas y demás la maquinaria el equipo de transporte otros activos fijos. La inversión o la interacción del gobierno fíjense que en la página anterior aparecía como el gasto. A veces lo que es consumo e inversión del gobierno aparece agrupado en una única columna y a veces aparece divino. A veces tenemos una columna de inversión pública y una inversión de consumo público. En ese caso tendríamos acá la inversión pública también la sumaría de inversión total. Bien. Bueno, qué distintas cosas. Otros activos es investigación y desarrollo, recursos biológicos, no sé, la investigación para hacer los test de COVID o los estudios que aparecen todo el tiempo para desarrollar nuevas variantes de semillas o de productos más eficientes o lo que fuera. es algo que se genera en este periodo y que va a permitir mejorar la producción de periodos futuros. Incluso la investigación que no tiene un destino exactamente definido para el año que viene sino que pueda aparecer ahí. Fíjense que estamos hablando de inversión bruta, entonces acá estamos incluyendo la maquinaria y el equipo que está y el resto de los elementos que está reemplazando que está reemplazando los equipos y las maquinarias que se desgastaron durante este periodo, ¿sí? Si yo compro una máquina porque se me había roto la anterior, bueno, lo estoy contando acá. por eso la diferencia entre ese desgaste es la diferencia entre el valor bruto y el valor neto de algo. Si estamos incluyendo estos costos de mantener el capital constante, estamos incluyendo las amortizaciones, la reposición de los bienes que se dañaron ahora o potencialmente en el futuro. Si quisiéramos expresarlo en términos netos, en términos de exactamente las máquinas nuevas que compramos, ahí vamos a estar hablando de inversión neta y entonces a la inversión total descontamos todo lo que está relacionado con las amortizaciones y podemos obtener no solo la inversión neta sino también el producto neto interno, el producto neto que sería el PBI el bruto menos las amortizaciones del capital. le falta acento pero porque en las ecuaciones siempre me genera problemas con los acentos. Otra cosa que se puede diferenciar es entre el producto bruto interno y el producto bruto nacional. Pense que nosotros vamos hablando del producto bruto interno de todos los bienes y servicios que se generan dentro de un territorio determinado dentro del territorio de la Argentina sin importar si los dueños de esos recursos y los dueños de las empresas y de los que generan esos bienes son argentinos o son extranjeros. Es todo lo que se produce dentro de Argentina sin contar dónde se están yendo los beneficios y demás ingresos de este país o si se va a ser una que la departa es. En cambio otra opción de presentación de esta información que también suele ser relevante es el producto bruto nacional. No me importa dónde se genere la producción lo que me importa es de quién. Entonces acá tendríamos toda la la renta total que obtienen los factores de producción nacional el ingreso total. Renta no renta de tierra sino renta de suma de ingresos de factores productivos. Entonces acá por ejemplo no sé si Arcor tiene una empresa fuera del país los ingresos de Arcor fuera del país se suman. Si yo hago hago un trabajo para Mongolia los pagos que me hagan Mongolia los recubo a suma ¿sí? Porque estoy dentro del territorio nacional y soy argentina no no es porque estoy dentro del territorio nacional sino porque soy argentina ¿sí? Entonces el producto bruto nacional sería el producto bruto interno todo lo que se generó acá más todos los ingresos que recibo de afuera menos todos los ingresos que les mando a los de afuera todo lo que sale todo lo que sea no sé el pago de dividendos de Telefónica España Telefónica sigue siendo Telefónica de Movistar que tengan componente o todas las empresas internacionales que tengan cosas acá bueno toda la parte de ingresos que se va para allá dividendos intereses etcétera se van este bueno y si contrato a un consultor de afuera para un trabajo lo que le pago también se va por más que sea para un producto que esté generando dentro del país ¿sí? básicamente lo que lo que cambiamos es ver de dónde se produce a a quién le pertenece y esto nos permite ver si hay diferenciales por ahí es un país donde se produce mucho pero los dueños de todas las empresas son extranjeros entonces nos quedamos con solamente el pago al trabajo y a la tierra que sea argentino sino ni siquiera este entonces eso permite ver la diferencia cuál es nuestra relación con el resto del mundo en términos de propiedad de los recursos y otra cosa que suele ser muy relevante a la hora de ver las variables el PBI y otras variables es hay un ficho que era valor de mercado valor de mercado en términos de que era estaba puesto al precio del mercado pero ¿qué precio? puede ser el precio que reciben las empresas o los precios que pagan los consumidores que no necesariamente son los mismos ¿por qué no son los mismos lo que yo le pago en el supermercado que lo que recibe el productor de ese bien? bueno o que recibe el supermercado mismo o si voy a una tienda al lado de la ruta o donde fuera siempre cuando esté en blanco la operación porque existe el gobierno y el gobierno cobra impuestos y paga subsidios a las empresas entonces por ejemplo el precio de la leche es el precio que recibe el tambo más el IVA menos los subsidios que reciba el productor para producir más leche en lugar de soja ¿no? por ejemplo entonces lo que hago es sumar los impuestos indirectos y restar los subsidios a la empresa fíjense que en estos subsidios no es el subsidio no es el progresar no es la UH son subsidios que modifican los precios no subsidios de transferencias monetarias ¿sí? y cuando hablo de impuestos no hablo de impuestos directos de impuestos directamente relacionados al ingreso no estoy hablando de ingresos brutos no estoy hablando no estoy hablando de cosas que están relacionadas exactamente con el ingreso sino aquellos que están relacionados con el valor de la venta los derechos de exportación impuestos al consumo como el IVA impuestos de sellos impuestos a la energía eléctrica todos impuestos que no están asociados con que están asociados básicamente con el sistema productivo con la producción o venta de bienes con los gastos corrientes de la empresa no el impuesto al ingreso total bien y los subsidios a las empresas bueno las donaciones que reciben la administración pública por ahí el gobierno quiere fomentar la producción de determinado bien y entonces le da un impuesto le da un subsidio sobre la producción de ciertos bienes no es que le da un subsidio de un millón de pesos porque sí sino que le da 10 centavos por cada unidad de bien que produce a eso se referiría en este caso y lo que nos permite ver la diferencia entre precios de mercado y precios básicos o costos de factores se solía llamar antes es básicamente la intervención del gobierno dentro de la economía esto es lo que paga el consumidor y esto es lo que recibe el productor en el medio están los impuestos y los subsidios lo que hace el gobierno en una economía sin gobierno los precios de estas dos teorías son iguales y ya estamos ya estamos en las últimas filminas así que mantengan un poquito la energía como les decía algún tipo de algunas de las ecuaciones que vamos a estar viendo no son ecuaciones en las cuales una variable define a la otra sino que son identidades contables son verdad por construcción entonces son afirmaciones que hacemos siempre son ciertas algunas de ellas por ejemplo la oferta global dentro de nuestro país es el pedi más las importaciones esos son todos los bienes y servicios disponibles para consumir dentro de nuestro país o exportar la demanda global sería el consumo interno más el consumo externo en equilibrio nosotros sabemos que la oferta es igual a la demanda entonces la oferta global del producto más las importaciones va a ser igual a la demanda global independientemente de donde se hayan generado los bienes se van a consumir todos ¿sí? fíjense que el ahorro va a estar metido dentro de acá de la inversión y van a ser iguales y van a haber distintos elementos y vamos a permitir que haya distintos elementos de ahorro acá adentro pero van a estar metidos esto va a cumplirse siempre y esto lo que nos permite hacer es pasar restar en ambos miembros M entonces tenés que el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto más las importaciones menos las importaciones que la oferta interna de nuestro país va a ser igual a la demanda de los bienes de nuestro país y esto suele llamar como la ecuación macroeconómica fundamental o la identidad macroeconómica esto es algo que es cierto y demás pero fíjense que además eso también lo usábamos para medir el producto acá es exactamente la definición que teníamos en esta filmina de cómo medir el producto por el método del gasto ¿ok? y ahora bien esta ecuación fundamental de identidad macroeconómica lo que nos permite ver es que expost lo que se genera es igual a todas estas variables después nosotros vamos a construir modelos en los cuales tengamos el consumo la inversión el gasto y todo esto exante y entonces vamos a predecir cuál es el pdi y todo lo demás pero esto expost siempre es verdad cuando estoy usando los datos de la realidad y se puede construir y se puede no sé si tenés todos los datos menos el gasto público podés sacar el gasto público por diferencia etcétera ah ya está era cierto que faltaba poco entonces con esto vamos a usar vamos a usarlo un montón tanto en las clases que las dos próximas no bueno en la próxima clase vamos a ver el lado de la oferta de cómo es el proceso de oferta de la economía ah no les puse el tema así mercado de trabajo el producto y la oferta agregada después las siguientes clases van a concentrarse en el mercado de bienes vamos a ver esto después vamos a ver el mercado de dinero después vamos a unir todo en un modelo simple vamos a ver qué políticas que puede hacer el gobierno y vamos a ir complicándolo cada vez más al ir incorporando distintos elementos pero eso es más o menos la idea del resto de las clases la idea para el resto de las clases es empezar a las 8 de la mañana y que sean de 8 a 10 en punto ¿por qué? porque a mí me cuesta levantarme temprano básicamente y porque mantener 3 horas de clase constante en Zoom es muy difícil por eso yo la idea es que ustedes ah y sí es no sé yo usé toda la carrera de 7 a la mañana y no sé cómo hacía ah se me ven la cara bueno entonces la idea es que sea de 8 a 10 empezando puntual con un mínimo recreo en el medio para para cosas pero lo ideal es que ustedes vean la guía de estudio antes lean el material que les sube sí Brandon está en la en el lado 24 vamos a estar usando el libro de Sachi y Larraín los distintos capítulos está disponible en el lado 24 creo que ya están ya están inscriptos y como les dije al principio lo que tienen que hacer es completar al principio del lado 24 de la página de Macro 1 hay un formulario donde tienen que elegir la comisión de esta vuelta no hay código por comisión simplemente entran porque ya los ya los registraron automáticamente me parece cuando se anotaron a la materia y seleccionan la comisión y tienen acceso a todo el material ahí tienen el libro y para cada clase yo les voy a decir el capítulo de hecho para cada clase yo les como les mostraba hoy les armo una guía de estudio o digo el material cuáles son los conceptos básicos preguntas que ustedes pueden ir analizando y demás lo ideal sería que vean el material antes de en el A24 está el libro si no lo pueden fotocopiar seguramente y demás la filmina ya está en la página la grabación cuando termine de subirse al Dropbox y demás vamos a usar casi todo el libro por ahí algún capítulo del final no pero como hasta el 19 seguro por ahí no todo no todo de todos los capítulos pero bueno sí van a tener bastante y bueno nada como les decía vengan con las cosas leídas si pueden y demás yo sé que les digo esto y macroeconomía en la economía global y como decía recién vamos a ver casi todos los capítulos al menos hasta el 19 creo podría subirles al o sea tengo todas las guías de estudios del año pasado pero como las estoy cambiando si esta mañana si se puede promocionar está todo disponible en el A24 las condiciones en las que se puede promocionar y qué es lo que tiene que cumplir y además voy a subir la clase así que puedes ver la parte que te faltó de la mañana de paso ahí revisas todo lo que dimos antes y listo pero cualquier pregunta me escriben al correo electrónico que está adelante o mejor aún lo ponen en la sección del foro de intercambio entonces ahí respondo una vez en vez de responder 10 veces por separado a todos los que me preguntan generalmente lo mismo abarca la parte de práctica también qué cosa el libro el libro tiene bastante de lo de práctica puede que los chicos les den material adicional y si es sobre las condiciones de aprobación sí es de la materia en su conjunto ¿algunas otras? los capítulos 1 y 2 ya para hoy es el capítulo 1 de hoy de la clase de hoy el capítulo 3 es para la clase que viene lamento que arranquemos ya con con bastantes pero son son ración de cortos los capítulos estos el capítulo 1 y 2 bueno el 2 no tanto el 1 el corto las firminas de la clase que viene no sé porque las quiero revisar y siempre les hago cambios y demás o sea este año es el tercer año que estoy dando clases de teoría antes daba práctica el primer año di todo el segundo año lo cambié todo y este año lo voy a ir mejorando pero calculo que el día antes de la clase va a estar pero bueno igualmente el material y la guía de estudio ya está disponible en el A24 o sea la guía de estudio que es lo que te dice qué leer cuáles son los conceptos principales y cuáles y cuáles preguntas te tendrías que pensar las firminas más que nada es un resumen de la clase del material del texto así que si lees el texto no las firminas después las usas como para fijaros yo las uso para tener un disparador y hablar como vieron me gusta hablar estoy diciendo a veces tenderme un poco de extra bueno nada entonces las firminas propiamente dichas van a estar seguramente el día antes de la clase el texto ya lo podés leer porque tenés la guía y demás entonces te recomiendo que empiezo ahora con los tres primeros capítulos para rendir el final es solo teoría el final libre sí solo es teoría el coloquio tiene las dos cosas me faltó alguna si hay alguna que no contesté me la escriben de vuelta pero me alcanza a asistir a tus clases porque yo ya la cursé y aprobaré ¿por qué la estás cursando de vuelta? ah para rendir el final porque no me quedaron claros los conceptos bueno y leer libro el libro seguro que lo tenés que leer este ¿con quién cursaste? ¿cursaste conmigo el año pasado? ah sí entonces entre las clases y leer libro y demás debería tenerla de hecho ¿te conviene cursar? ¿no tenés las grabaciones del año pasado? digo ah bueno pero por ahí lo voy a explicar mejor este año no sé bueno cualquier cosa me escribí bueno en el 2020 cambió un poco el texto porque en el 2020 yo estaba lo que hice fue mezclar de varios libros pero me di cuenta que eso confundía a los alumnos entonces desde el año pasado me estoy concentrando en un solo libro para que le esté más fácil perfecto sí pero si no leí el libro y como se llama y me escribí por correo las consultas que tengas y ya depende de cómo tengas ganas de hacer bien ¿alguien más? hasta ahí no, no solamente quería preguntar y por las pros por no sé y no sé cuándo vamos a cambiarnos a presencial hasta ahora veníamos online dime dime oiga mira esto si al menos estoy mirando las dos cosas al mismo tiempo ¿cuál tenés Damián? ah bueno me está escribiendo de intro no rendí el final todavía pero podía cursar la materia no sé no sé cómo funciona por más que llegue a la nota de promo interna no se me pasa ¿no? no sé cómo es técnicamente o sea vos te rotaste en la materia para poder cursar pero ¿yo te puedo pasar la nota de cursada o no? Profe me parece que lo dice porque nosotros revisamos el CIU y decía que requisito para cursarla era tener la cursada de intro pero después para probarla necesitabas el final a eso se refiere ah ok o sea yo puedo probar la cursada pero la promo interna y el final hasta que no rinda la de intro no podría o sea que la promo interna yo no no entraría en ese caso bueno la promo interna lo que significa es que yo después vos te tenés que anotar en el final y yo te paso la nota si si te paso la nota o sea te la podré aguardar hasta final de año la de la promoción si si bueno voy a tratar ahora de la próxima fecha a rendir el final de intro una vez que arrendas la producción después te podemos pasar esta creo y no hay problema te anotas en el final y te la pasamos listo listo muchas gracias buenísimo este a veces esas cosas administrativas ya no tengo ni idea cómo funcionan cómo es el tema de la asistencia eso tienen que hablarlo con los chicos de práctica que por ahí ellos controlan yo no controlo la asistencia así que la mitad de la semana que viene se queda durmiendo en vez de conectarse pero bueno nada siempre es bueno que estén acá para conversar para que discutan y todo lo demás pero no la controlo son adultos son responsables confío que ustedes van a hacer lo que sea más eficiente para ustedes y lo mejor y la forma en que mejor aprendan no necesito tener público puedo hablar sola nada bueno siempre es mejor que estén y si están con las camaritas mejor porque más entretenido me queda alguna pregunta suelta si no la contesté vuelvan a escribirla porque por eso me he pasado profe bueno para que me quede claro entonces el próximo martes de 8 a 10 ¿no? sí listo gracias ¿alguien más? ay bueno y el tema este que por ahí me olvido de grabar y cosas por el estilo entonces si no están presentes por ahí se pierde un pedacito pero realmente grabo y después subo bueno si no hay más preguntas los despido hasta la semana que viene no les prometo este jueves pero en algún momento voy a pasar por la clase de práctica para verles las caras y y bueno nada presentarnos que no somos algo de cintura por arriba o menos y bueno nada espero que les vaya muy bien durante la cursada que les guste que encuentren algún tema de interés y que estoy disponible para lo que necesiten me puedan escribir sin problemas y demás así que listo chicos los libero disfruten el día y nos estamos viendo bueno profe nos vemos adiós chau profe gracias recording la salida y Panel Gracias.